Estamos de regreso y mire, vamos a platicar ahora con Lourdes Magallanes. Ella ha incursionado en la política desde hace tiempo, le gustó mucho a Lourdes la política, pero últimamente a través del partido de la Revolución Democrática en Salamanca fuiste candidata a diputada. A diputada federal por el Distrito Octavo. Antes buscaste algunas cuestiones por el PRI también. Sí, pues ya ves que la verdad, así pocos políticos del PR pueden decir que no vienen del PRI. Que no vienen del PRI, eso dice todo el mundo. Bueno, algunos no, como Carlos Navarrete, pero bueno. Sí, o es. Oye, Lourdes, ¿piensas de nuevo lanzarte a buscar un cargo de elección popular esta vez en 2015 en Salamanca? Fíjate que eso ahorita está todavía en pausa. Ahorita yo sé que todos los que como tú son expertos en estos temas saben, estamos en procesos internos de cambios de dirigencia. Va a haber cambio de dirigencia. Ya fue la estatal y vienen las municipales. Ya vienen las municipales, entonces se nos juntaron los tiempos y eso de alguna manera pues ha sido también beneficioso porque se están tomando con más calma la selección de candidatos. Aunque los tiempos de la reforma electoral los van a apresurar porque sí hay que tener candidatos, por lo menos a diputados locales y alcaldes, ya muy pronto. ¿Qué va a hacer el PRD en Salamanca con su candidatura alcalde? Está ahí ya definido el candidato del PAN, el candidato del PRI también. ¿Ustedes, hay prospectos? Sí, se están analizando algunos perfiles y, bueno, yo no soy dirigente, yo te hablo como militante, como ciudadana. Y te puedo decir que considero que es una responsabilidad muy grande de la dirigencia estatal pues seleccionar a los mejores perfiles para tener una buena oferta política para el electorado. ¿A ti no te interesa usar la candidatura alcalde? Estamos pensándolo, la verdad el grupo que me apoya, sí, lo podríamos considerar. A ver, ¿y por qué tanta hegemonía del PAN en Salamanca? O sea, que vemos escándalos, vemos que de repente los panistas andan metidos ahí en muchos líos. Bueno, particularmente Justino le llega con este tema de la compra del terreno para el espacio de seguridad, el C4. Es evidente que hubo un sobreprecio, digo, aquí lo comprobamos, lo documentamos, hicimos un avalúo. Y la gente parece que no lo ve, pues el PAN sigue muy arraigado. Salamanca, es tu impresión, también lo ves así. Fíjate que, de hecho, considero que es muy importante ahorita ya no tener discursos demagógicos. Porque si oímos a varios funcionarios, no, 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 es que este país está de maravilla, ¿no? Pero la... Y ves a la gente manifestándose en las calles, la inseguridad en todos lados. Te comento algo así muy, 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 muy de amigos. Antes abría la ventana de mi casa y veía un jardín y veía el patio ahí de una vecina. Ahora abro la ventana de mi casa y parece que es el mundo de Berlín. Están rejas, está alambre de púas. Y en el fraccionamiento en el que yo vivo, que es muy chiquito, ha habido más de ocho robos en este año. Entonces, yo no sé dónde están los logros que tanto se presumen, ¿no? Ahora, contestando directamente tu pregunta, creo que sí hay que ser ya más responsable al ciudadano de lo que está pasando en México. Porque, te voy a comentar, y al auditorio también, perdón, no lo saludé desde el principio, este, aprovecho la ocasión para agradecer los 20 mil votos con los que me favorecieron. Cuando fuiste candidata hace dos años. Cuando fui candidata en el 2012, ajá. Pero aún así, Arnoldo, me ganaron por 50 mil votos. Este, Genaro Carreño, quien, bueno, pues acababa de sufrir un escándalo terrible. Había sido inhabilitado por la Contraloría del Estado, por la gestión pública. Entonces, ¿qué dices? Fíjate que lamentablemente se me olvidaron, porque quería hacer esta toma de conciencia un poquito más ilustrativa. Se me olvidaron las actas. Yo tengo todas y cada una de las actas de las casillas de la elección pasada. Y, este, y déjame que platico, que no tienes nada que decir, o sea, no sé, 300 votos del PAN, 200 para el PRI, 20 para el PAN. Pero, a ver, también el tema pasa por los recursos para las campañas. Es muy bien. ¿Tú cómo hiciste campaña? ¿Cuánto dinero te gastaste? ¿Cuánto dinero se gastó Genaro Carreño? Exacto. O sea, ¿cómo se maneja eso? Quiero comentarte, y es un poquito una autocrítica positiva para el partido, nos empatamos con elecciones federales. Entonces, la mayoría de los reflectores y, por ende, los recursos estaban muy enfocados en Andrés Manuel. Entonces, te puedo decir, Arnoldo, que yo no tuve un espectacular, no tuve espacios de radio, no tuve espacios de televisión. O sea, ¿cómo le informas a la gente que estás participando? Entonces, esos 20 mil votos, pues, valen el doble que otros. A ver, Lourdes, pero me interesa mucho el tema de Salamanca por lo siguiente. Sí. Y tú eres una observadora un poco externa. El PAN está lanzando a un candidato que proviene de familias PRIistas, que es Antonio Redondo Muñoz, que su tío es, bueno, toda la familia Muñoz nos queda, son sus tíos. Carlos Romero de Chávez, su tío político. Alguien más identificado con el PRI parece que no puede haber, ¿no? De prosapia, de reigambre. Además, con un PRI muy dinosáurico, ¿no? El sindicato petrolero, el sindicato de la petroquímica. Y el PRI, a su vez, lanza a una candidata, que es Rosario de la Vega, que es una mujer muy de derecha, incluso, bueno, pues, cambió su voto cuando se definió el famoso tema del cambio del artículo 1 de la Constitución para penalizar el aborto mediante esta fórmula de proteger la vida desde la concepción. Una postura muy panista. Juan Manuel Oliva contó con el voto de Rosario de la Vega para hacer esa reforma. Y le dieron su premio. Le faltaban votos para hacer un cambio constitucional. Claro, yo también digo que a cambio de eso ella obtuvo un trabajo de cuatro años en el Poder Judicial, en un intercambio ahí de favores. Pero entonces, vemos al PRI con una filopanista y al PAN con un PRIista. ¿Dónde va a caer el PRD en medio de toda esta confusión? Bueno, nada más quiero decirte mi opinión. La realidad de las cosas es que Justino Arriaga, papá, ahora mejor identificado como el señor de los moches, es un gran operador que ha operado para poner estos candidatos a modo para… Él está cubierto por los dos lados. O sea, Justino operó en el PRI también para que saliera a Rosario de la Vega. Es mi opinión personal, la verdad. Vaya señalamiento, no lo hemos visto, sí. Te voy a decir una cosa, y como dices, son conocimientos que uno tiene de por qué vive ahí, ¿no? Ellos provienen del mismo grupo, todo este grupo de panistas salió de una asociación que se llama la Escuela de la Fe, que viene de los legionarios de Cristo, todos estos, bueno, pues, cuyo líder es Marcial Maciel, o era, perdón. Entonces, todos ellos son muy, 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 muy conocidos. Rosario de la Vega era de este grupo. Entonces, pues, a mí sí me resulta sinceramente extraño que habiendo salido Rosario de la Vega, de la manera en la que salió del Congreso, por la puerta de atrás, con este escándalo, dejando colgados de la brocha a muchos líderes priistas que la apoyaban, y vuelve así, pero de una manera bien tranquila. A mí de los políticos ya no me extraña nada. Oye, pero el PRC, pues, tiene sus propias crisis en este momento, después de lo de Iguala, eso les puede pegar electoralmente. Cuauhtémoc Cárdenas está planteando que debe renovarse la dirigencia, mediante una renuncia de Carlos Navarrete, van a tener un debate público próximamente. La crisis como que está afectando a todos los partidos. Por igual, no obstante esto, ¿tú piensas lanzarte? Todavía no he dicho que me pienso lanzarte, pero déjame comentarte que considero que los sucesos de Ayotzinapa son tan graves, son tan delicados, que de ninguna manera nadie, ninguno de nosotros, debemos admitir que se lucre políticamente con ellos. Yo analicé, leí varias veces la carta del ingeniero Cárdenas, muy buena, como un ejercicio de autocrítica, pero prácticamente la tercera, última parte, pues, casi que pide que nos inmolemos como partido político, ¿no? Y eso no es posible. Yo creo que tenemos, al contrario, que reforzar al partido, unirnos, apoyar a Carlos Navarrete, a las diligencias. Y te voy a decir una cosa, de los que poco han hablado, los partidos políticos no son policía. O sea, nosotros, se cumple con la norma al pedir una carta de antecedentes penales, tanto estatal como federal. Entonces, o haces política o eres policía. Estoy de acuerdo que tiene que haber una especie de seguimiento para cómo están trabajando los gobiernos emanados del PRD. Y en eso, créeme, que se están tomando acciones para tener más control, una administración más controlada de cómo trabajan los regidores, los plurinominales. Y aquí, creo que el PRD en Guanajuato tiene que ser un poquito más ambicioso. Creo que hay proyecto, hay alternativa. Lo que sí es muy importante es que ya no se permite el manipuleo de utilizar candidatos externos. Fíjate, yo le preguntaba a alguien hace poco. ¿Quién fue el candidato del PRD en Salamanca hace tres años? Es de dos años. Es que hasta penajen, no me lo digo. A ver, bueno, pues, de modo, asúmelo. Por eso te digo que es un gran operador político, Justino Arriaga Silva. Él puso el candidato del PRD también. Pues, fíjate, fue Víctor Hugo Delgado Montes y él había sido funcionario en su administración y cuando terminaron las campañas… Lo escribes a Justino Arriaga como un cacique, así casi casi al nivel de la quina, ¿no? Mira, la verdad, las cosas, en mi opinión personal y dicha con todo respeto, yo no lo considero ni preparado, ni brillante, ni inteligente, pero sí listo, que hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser listo, ¿no? Bueno, y entonces tú eres de las que piensan que Salamanca lo gobierna más Justino Arriaga padre que Justino Arriaga hijo. Pues, debe de asesorar, pues, muy bien la suerte. Pero si intervienen tantas cosas, definiendo candidatos. No puedo asegurar, pero quiero terminar de decirte del anterior candidato, trabajó en la administración de Justino, cosa que yo no sabía antes, hasta después lo supe, y terminando las campañas fue a pedir trabajo como director de seguridad y lo más penoso es que ni siquiera pasó los exámenes de control. El candidato al guarda de perder la elección y fue a pedirle chamba a los panistas. Bueno, tienen que tener cuidado con el candidato esta vez, ¿no? Exactamente, tiene que haber un ojo crítico y ya... ¿Y ya hay prospectos, hay nombres, ya se manejan algunos? Aún no te puedo dar esa información. ¿Te suena públicamente? Yo me comprometo, así en lo personal, en la medida que yo pueda, a abogar por los intereses de los votantes. Tienen que tener una alternativa de votar por alguien que realmente valga la pena. Y sinceramente lo voy a decir, si no están conformes con los candidatos que se están proponiendo, anulen el voto, porque esto ya no puede seguir así. El país está secuestrado. Te vamos a invitar cuando ya estén definidos todos los candidatos, que nos digas qué te parece en cada uno de ellos, en el caso de Salamanca. ¿Te parece? Claro que sí. Porque te estamos hablando todavía medio en abstracto, y si tú decides participar, pues también hay que esperar para que nos practiquen más. Y nada más insistir en esto, perdón que utilice un término de fútbol, pero no hemos criticado al jugador número 12. O sea, ¿qué haces con el elector? O sea, si el elector vota por la gente, el elector, los problemas de México son tan graves que ya ni siquiera los pueden solucionar. Pero no sientes un ánimo distinto esta vez, esta participación de los jóvenes, un poco de inconformidad. Pero eso a través de la violencia. Salamanca no se han dado manifestaciones. Hay manifestaciones tan... Bueno, hay manifestaciones pacíficas, no todas son violentas. Creo que nos han vendido la idea de que son violentos por unos cuantos. Exacto. Pero en Salamanca se han movilizado a los jóvenes. No, no de esa manera tan contundente como en otras ciudades, pero te digo, bueno, el jugador número 12 o el elector tiene que asumir la responsabilidad, porque los problemas son tan graves que ya ni siquiera quienes los provocaron los pueden resolver, ya no saben ni por dónde empezar. Y la realidad es una, o sea, ya fuera de opiniones. El país está como está, por quienes nos anteceden, por quienes lo han gobernado. Entonces, hay que abrir los espacios, ya basta de tanta demagogia, y meter gente que tenga propuestas y que pueda realmente solucionar los problemas. Que sea decente, ¿no? Hay quienes tienen propuestas y luego terminan haciendo que haga barbaridad. Era lo que yo comentaba en Twitter, decía, porque ya ves que hicieron ahí no sé qué, o están haciendo un ejercicio de compromiso de no meter criminales. Dije, no, el problema no es ese, el problema es que cuando estén no se hagan criminales. Claro, que entres muy decentes y lo terminan. Pues metiéndole la mano al erario. Lourdes, muchas gracias. No, gracias a ti, Arnoldo. Y a compartir estos puntos de vista. Saludos a la gente. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Lourdes Magallanes, milita en el PRD, fue candidata a diputada en 2012, está pensándose, si se lanza otra vez ya lo platicaremos. Claro que sí, gracias a ti. Gracias, yo voy a continuar después de esta pausa.